Buenas tardes, buenas tardes y buenas noches a los que, gracias, thank you, thank you guys. Bienvenidos a todos, este, primero quiero comenzar a decirles bienvenidos a este modelo de negocio que les vamos a presentar. Yo sé que ahorita estamos pasando por muchos momentos muy difíciles, pero dale gracias a la persona que te invitó a que conozcas este modelo de negocio, especialmente en estos momentos, este, siéntete muy, este, agradecido porque si la información que se te va a compartir hoy día es totalmente increíble, te puede no solamente ayudarte a ti, pero ponerte a ti y a tu familia en una posición excelente, para que momentos como estos tú estés preparado y, este, no tengas que estar, este, en un pánico, ¿verdad? Con muchas de las personas que nosotros conocemos, cuántas personas sí conocemos que están en, en, en sus trabajos, les mandaron a la casa y ahorita no saben cómo van a sacar adelante, este, todo lo que es, este, su, su, sus mandados, la comida, la renta. So, es muy importante que hoy día, a lo mejor esta información no es para ti, pero es para que tú puedas, este, darle una bendición a una persona que tú conozcas. Nuestra compañía se llama ACN, antes de que comiencemos, voy a compartir, mi nombre es Perla Bernal y, este, yo conocí este negocio a unos cuantos años, este, he podido crecer este negocio alrededor de lo que yo ya estoy haciendo. Mi profesión es, soy una enfermera, este, estoy súper agradecida con, con todo lo que se me ha dado, este, soy de México, 100% mexicana. So, poder compartir esto con mi gente latina es un honor, con las personas, los líderes que tenemos hoy día, han hecho unas cosas increíbles y lo, nuestra meta es poder que podamos ayudar y educar a toda nuestra, a toda nuestra gente y pasar las palabras de qué es lo que está pasando con nuestra compañía. Vamos a hacer un, un vistazo qué es nuestra compañía y primero vamos a comenzar lo que es un video. Video, please. En estos mismos momentos alguien está viendo televisión, haciendo compras en línea, compartiendo contenido en las redes sociales, mirando la sección de noticias de alguna plataforma social, cocinando, encendiendo las luces, enviando mensajes de texto, pagando con una tarjeta de crédito y alguien definitivamente está haciendo una llamada telefónica. Estas actividades se realizan cada hora de cada día en millones de hogares y empresas alrededor del mundo. El acceso a servicios esenciales como electricidad, gas natural, telefonía móvil, televisión, internet, teléfono y procesamiento de pagos no es sólo necesario, pues se trata también de servicios de los cuales dependen los clientes y empresas. Ahora, imagina generar ingresos a través de tu propia empresa cada vez que un cliente pague su factura de servicios que ya usa todos los días. Con ACN, sí puedes. Con un historial de éxito a lo largo de 27 años, ACN es el vendedor directo de telecomunicaciones, electricidad y servicios esenciales más grande del mundo. Inc. Magazine clasificó a ACN como la vigésima segunda empresa de más rápido crecimiento en Norteamérica en sus primeros cinco años de operaciones. Hoy en día operamos en 27 países y tenemos oficinas por todo Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y el Pacífico. Hemos mantenido nuestra posición por más de dos décadas por buenas razones. Nos hemos adaptado a los cambios y constantemente estamos actualizando nuestra cartera de productos a fin de mantenernos a la vanguardia de lo que millones de consumidores y empresas necesitan y usan cada día. Hoy el mundo está más conectado que nunca. La tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida y cada búsqueda. Correo electrónico y compra que realizas deja una huella digital que te expone al riesgo de que alguien robe tu identidad. Lo más probable es que tu identidad ya se haya visto comprometida sin que tan siquiera lo sepas. Debido a este riesgo creciente, existe una demanda cada vez mayor de servicios de protección de identidad. ACN ya ha añadido protección contra el robo de identidad a través de ID Seal a su gama de servicios esenciales. Gracias a sus más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y con el servicio de Experian, ID Seal brinda protección integral contra el robo de identidad que incluye monitorización de tu número de seguro social, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, cuenta de correo electrónico, identificación médica, redes sociales e incluso monitorización con las tres agencias de puntuaciones de crédito con acceso a informes y puntuaciones. Este servicio brinda además restauración completamente gestionada de la identidad, protección de monederos perdidos las 24 horas y mucho más. Gracias a la mentalidad innovadora de ACN, apenas estamos comenzando y el mundo se está dando cuenta. Nuestro éxito ha sido presentado en la revista Fortune, USA Today, The Wall Street Journal, U.S. Business Review, Direct Selling News, revista Success y la revista Success From Home. Inc. Magazine también reconoció a ACN recientemente como titán de la empresa privada, una designación reservada para las empresas privadas más grandes e icónicas en el mundo. Nos enorgullece compartir un lugar en esta lista con nombres tan distintivos como Dole, Forbes, Levi, Essie Johnson y Uber. Esta es tu oportunidad de establecer tu propia empresa de ACN, ofreciendo servicios esenciales que las personas y empresas ya usan cada día. Además, es una oportunidad de recibir remuneración cada vez que estos pagan por estos servicios. Es tu vida. Imagínate generar un ingreso por cuenta propia. De eso se trata ACN. Y ahora tú puedes ser parte de esta oportunidad. Bueno, como tú miraste, ya el video hizo un buen trabajo de compartir, que es el historial de nuestra compañía. Y antes de comenzar, quiero preguntarte, es de que si, este, quiero preguntarte, I don't know si me pueden mirar. Este, can we see and hear you? Yes, okay. So, quiero preguntarte, ¿a quién conoces que le gustaría ganar de un servicio que todo el mundo usa y que nadie puede vivir sin él? Te voy a compartir ahorita y voy a resaltar unas cuantas cosas que quiero que no se te olviden. ¿Qué es lo que ofrecemos? Nosotros ofrecemos servicios esenciales para el hogar y la empresa, como telefonía móvil con flash wireless, internet de alta velocidad, paquetes de servicios, televisión, con las compañías que tú y yo ya conocemos, como AT&T, Spectrum, Direct TV, Dish y Frontier. También ofrecemos lo que es electricidad con la compañía que se llama Zoom Energy, seguridad de casa con Vivint Smart Home Security, procedimiento de pagos con Spheres, y también algo que es nuevo para nuestra compañía es protección contra el robo de entidad con nuestra compañía que se llama IDCO. Lo que estamos notando es que hay más de 145 millones de expedientes personales expuestos o robados en 2019 solamente, y el 85% de las familias no cuentan con una protección contra el robo de identidad. Tú te imaginas, es una cosa que nosotros estamos enfrente de todo, ofrecemos un servicio que todo el mundo puede y necesita ahorita, especialmente con estos momentos. La protección patentada por IDCO te brinda control líder en las industrias, alertas y servicios restablecimiento. Ok, so, este es nuestro nuevo servicio que nosotros estamos ofreciendo. Ahora, este, next. Algo que nosotros tenemos, algo muy, muy importante, que no solamente estamos ofreciendo un servicio que todo el mundo necesita, pero también en nuestro DNA es de que a nosotros nos gusta dar un servicio para atrás a lo que más necesitamos, con Proyecto Alimentando Niños, por cada cliente que nosotros adquirimos, un niño recibe una comida. So, no solamente estamos ayudándole a nuestra comunidad, pero también estamos ayudando a nuestro propio futuro, que son nuestros niños, en nuestra propia ciudad que nosotros vivimos. Next. Ok, so, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tú ya miraste en la compañía, el historial, el primer paso va a ser que te conviertas en un empresario. La persona que te invitó hoy día, este, te está compartiendo y te está invitando a que conozcas un modelo de negocio que tú puedes crecer ahorita, igual como lo ha hecho otras compañías como Uber, algo que tú puedes hacer desde tu casa, especialmente hoy día que muchos de nosotros estamos en eso de que se llama que te quedas en tu casa, social distancing, puedes crecer, nuestro negocio está creciendo más que nunca por solo 199 dólares por tu licencia, 25 dólares por mes por una asistencia comercial. ¿A dónde tú has mirado que tú puedes comprar un negocio y puedes ser parte de estas grandes compañías que tú y yo ya conocemos? Simplemente, ¿qué es lo que te ofrece esta licencia? Es un sitio de web personalizado a donde tú vas a dirigir todos tus clientes y si hay un problema, tienes una asistencia comercial a donde te van a apoyar para poder, este, ayudar a tus clientes. Vas a tener un Compass app que se llama ACN Compass y vas a tener herramientas del mercado y vas a tener un seguimiento y informes del negocio integrales y una asistencia técnica al cliente integral. So, vas a tener todo por solo 199 dólares y vas a poder crecer un negocio alrededor de 27 países y 5 continentes. Ahora, vas a ganar comisiones residuales. Aquí nosotros, si estamos hablando reales, queremos saber cómo vamos a ganar. Y aquí es un poquito diferente a tu trabajo. En tu trabajo te pagan porque desarrolles tu trabajo unas cuantas horas y te pagan por hora. Aquí haces el trabajo una vez y se te sigue pagando mes con mes, año tras año. En estos momentos que nosotros estamos viviendo, mi negocio está creciendo, tú estás en tu casa, yo estoy aquí y estoy, cuando adquiero yo a un cliente se me sigue pagando. Al otro mes que el cliente pague ese bill, a mí se me sigue pagando. Yo hice el trabajo una vez y se me sigue pagando. Ahora, vas a ganar hasta el 3%, de 3 al 20% un ingreso residual personal por el trabajo que tú hiciste. La segunda manera que se nos va a pagar es por clientes de equipo, comisiones por ingreso residual. Vas a ganar el 4% por ayudar a crecer a un equipo, ayudarles a otros a que ellos también tengan éxito en este negocio. Totalmente como no es lo que miras normalmente en un trabajo, ¿verdad? Ahora, vamos a enseñarte la segunda manera cómo vas a ganar, la tercera manera. Next. Ahora, vas a también empezar a generar por impuestos adquiridos y bonos por adquisición de clientes. Ahora, si tú estás mirando en esta cajita, aquí no hay límite de cuánto tú puedes llegar a ganar. Aquí, tú vas a enseñar tu esfuerzo y así se te va a pagar. Por 3 servicios y 7 puntos, tenemos un sistema de puntos. La persona que te invitó te va a poder ayudar y apoyar, que quiere decir eso, ¿ok? Ahora, por 3 servicios, 7 puntos, vas a generar $75. Y por más puntos, más servicios que tú vayas adquiriendo, vas a generar más y más. Esto se paga semanal, no hay límite de cuántos servicios tú puedes adquirir personalmente. Lo bonito de esto es que vas a seguir generando mes con mes por ese mismo servicio que tú ya hiciste, adquiriste una vez. Ahora, la otra manera son comisiones de bonos por adquisición de clientes. Ahora, la compañía sabe que mientras que vas a construir tu negocio, mientras que estás adquiriendo tus clientes, tú necesitas dinero ahorita y cómo vas a poder agarrar dinero ahorita es cuando estés ayudándoles a los demás en tu equipo. Vas a empezar a subir de posiciones. Si miras aquí, comienzas con algo que se llama CQ, ETL, RD, RBP y SVP. Por ayudar a una persona a integrar en tu negocio, les ayudes a que ellos se califiquen con 3 servicios y 7 puntos. Ahora tú, un patricionador directo, vas a generar 50 dólares. Lo primero que quieres hacer es llegar rapidito a la posición de ETL. Con una línea directa, por ayudarle también a esa persona, vas a generar 50 dólares. RD, una línea directa, 150 dólares. Lo más pronto posible llega a esa posición. ¿Ok? Ahora, next. Ahora yo tengo el placer de poder compartir esta plataforma con una persona que ya sabe cómo generar este residual. Esta persona, ustedes ya seguro los han conocido, lo han mirado, sus hijos lo están mirando en las caricaturas, especialmente ahorita que ya están en la casa. Si ustedes conocen lo que se llama el programa Power Rangers, la persona que vas a presentarles el siguiente paso, él era uno de los originales Power Rangers en la televisión. Él es uno de los únicos, de verdad, que está ganando residual. Muchos de los que vinieron después no están ganando residual. Él es uno de los que sí está ganando. Y él ya era exitoso también en lo que es en bienes y raíces. So, por favor, les voy a presentar a un regional director en la compañía, un gran líder y un gran amigo, Mr. Roger Velasco. Hola, buenas tardes. A ver, me conecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? ¿Un test? Yes. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Qué gran presentación nos ha dado Perla hoy en este día. Que nos tienen en casa, nos tienen como castigados, ¿verdad? Ella es una tremenda líder en esta organización. Aquí no nomás aquí en los Estados Unidos, pero también en México. Y ahora lanzando aquí, expandiendo el mercado latino. Tiene organizaciones tremendas por todo México. Ha producido muchos ETLs, hasta RDS tiene en su organización. Y ahorita aquí ha tenido la bendición de conocerla, no nomás como socia y amiga. Así que gracias, Perla, por el gran trabajo que has hecho hoy. Ahora vamos a seguir muy rápido. ¿Cuál es tu próximo pago? Antes de eso, da un poco de mí. Vengo de las ramas de televisión, de real estate. Como dice Perla, crecí en un programa de televisión que se llama Los Power Rangers. Un programa pequeñito a nivel mundial. Fue bendición. Aprendí a cómo generar ciertas maneras. Y Perla explicó ahora de cuáles son esas maneras. Y es la manera esa residual. Que a mí me encanta manejar el residual. Especialmente en temporadas como hoy. Pero, ¿cómo puedes participar tú? Ya te enseñamos el plan de compensación. Ya te enseñó Perla cómo trabaja y funciona la empresa. Ahora, lo que quieres hacer tú inmediatamente es inscribirte como un IBO. No tienes que ser profesional para empezar. Pero si tú empiezas, un día puedes ser profesional. Así es que primero, obtienes tu número de IBO. Tu líder te va a enseñar cómo obtenerlo. Con eso vas a firmar tus socios. Y con eso vas a firmar todos tus clientes. Seguro que lo consigas lo más rápido posible. Ahora, lo que quieres hacer inmediatamente, paso dos, va a ser descarga la aplicación Compass. Y completa el curso de aprendizaje en línea. Tenemos una aplicación Compass, perdón, que se llama para tu teléfono iPhone o Droid. Y a donde puedes manejar y correr todo tu negocio. Te sugiero que bajes esa aplicación muy rápido. Inmediatamente, paso número tres, programa tu primera presentación. Y al momento tenemos la bendición de nosotros tener una presentación cada día de la semana, de lunes a viernes. Tenemos diferentes presentaciones sucediendo con el señor Efraín Tejala, Jason Tizio, y unos de Illinois lunes, miércoles y viernes, me parece. El señor Jeff Weber, jueves y martes y jueves a las seis de la tarde. Pregúntenle a su líder sobre eso. Y también, ustedes pueden colocar una reunión en su casa. Nos van a decir, ¿cómo voy a hacer una reunión en su casa? Como lo estamos haciendo ahorita. Ustedes invitan para un horario. Invitan a toda su gente que quieran invitar para ver el negocio, para enseñarles la bendición que cargamos. Nosotros, una presentadora, uno de los presentadores se va a aparecer por medio del Zoom webinar y presentamos esto a varias personas y cada quien va a estar en su hogar. Así es que va a ser reunión en casa. Entonces, ahorita, como están todos en casa, no va a ser muy difícil porque tú pongas a esas personas en frente a la información. Y la persona que ponga más personas en frente a la información más rápido, es la que gana más rápido aquí en esta empresa y sube el plan de compensación. Ahora, posición, clave número cuatro, perdón. Tenemos que adquirir clientes para ganar las bonificaciones. Inmediatamente, quiero que te pongas en la mente de cinco a diez servicios inmediatamente en cuanto empieces. Los tuyos también pueden ser. Puedes usar tu propio celular, tu gas, tu propio tele. Los tuyos cuentan. Familia, amigos, vecinos, vecinas. Todo el mundo ahorita quiere o ganar o ahorrar. Los líderes te van a enseñar cómo invitar. Y también los abogados. Incluso tenemos presentaciones a las diez de la mañana, entrenamientos, donde te vamos a capacitar y vamos a hacer eso. Sobre adquirir clientes es muy importante. Ponte en la mente cinco a diez servicios. Inmediatamente, un cliente te puede traer varios servicios. Ahora, tienes que asistir a las capacitaciones semanales locales. Normalmente, tenemos presentaciones por todo California. A nivel mundial, tenemos muchas presentaciones. Pero como ahorita no podemos asistir en grupos, lo estamos haciendo todo por webinario. Así es que mantente conectado lo más posible. Porque entre más te mantengas conectado, más rápido te vas a convertir en un profesional. Y los profesionales aquí ganan ingresos profesionales. ¿Ok? So, manténganse conectados. Conviértanse en un estudiante del sistema. Ahora, también te inscríbete para los eventos que tenemos internacionales. Ahí vamos a tener uno en mes de mayo en Charlotte, en el norte. Miles y miles y miles de personas a nivel mundial. Iban a volar aquí a Charlotte, pero parece que no lo vamos a tener. Lo vamos a mover. Pero estos eventos son muy importantes. Busca el siguiente evento. Tu líder te va a decir cuál es el siguiente evento para ti. Puede ser mañana. Tenemos uno a las seis de la tarde. Y me parece que la señorita Marilyn Mantis va a presentar esta información que acaban de escuchar ahorita. So, ese va a ser el siguiente evento. Manténganse conectados. Y ahorita van a escuchar un poquito más de ese evento. Las tres claves. Next slide, please. Las tres claves que tenemos que enfocarnos aquí son estos. Muy simple. Porque muchas veces la gente viene y dice, oh my God, ¿qué tengo que hacer? No entiendo todo. Se me hace muy complicado. Manténlo muy simple. Hacemos tres cosas en este negocio simplemente. Uno, obtenemos clientes. Obtienes clientes, va a crecer tu organización. La empresa te va a pagar más o menos 200 dólares por tus primeros cinco. Y después de ahí, 200 dólares de cada tres servicios que tú consigas. Imagínate, estando en casa lo puedes hacer por medio de social media, Instagram, Facebook. Hay muchas maneras. LinkedIn, donde tú puedes mover y conseguir servicios. O ese es uno. Le ahorramos dinero a la gente. Conseguimos clientes, ¿ok? Eres un abogado, no tienes clientes, no ganas dinero. Eres un doctor, no tienes clientes, no ganas dinero. Aquí también necesitamos clientes. Es muy importante. Pero es muy divertido también. Así que diviértanse. La siguiente cosa, construir un equipo. Tenemos que construir un equipo rápido, expandiendo esta gran bendición. Como dijo Perla, todo el mundo ahorita necesita una oportunidad. Tú nomás consigue el guión que te va a dar tu líder en qué, cómo decirle a la gente. Simplemente yo digo esto. Si te interesaría, ¿qué tal si puedes ganar unos 2,000, 3,000 dólares extra? Tiempo parcial. Ganando en facturas de gas, electricidad y celular. Fuera lo que estás haciendo, ¿te interesaría? Excelente. Dame tu número y te conecto con los líderes. Lo conectas con nosotros, los pones en un webinario, les enseñamos la información, ellos les gustan, entran, ahora tienes un socio. Y obvio, la número 3, los eventos es todo. Este es un evento, mañana a las 6 es otro evento. Tenemos entrenamientos y te vamos a mantener muy conectados. Eso sí, nosotros nos enfocamos mucho en capacitación. Pero ahora, quiero que escuchen de una persona, de dos personas, tremendos líderes. No nomás son personas, son tremendos líderes que tienen en esta organización un poquito de tiempo, pero han hecho unas cosas tremendas, enormes en esta organización. La primera persona que quiero que escuchen de ella, yo la he visto lanzar esto y empezar a construirlo. Me parece que le pegó a la posición de RD, que es una posición muy prestigiosa en la empresa. En 6 meses, ella y su pareja, Iris Acosta, lo hicieron. Ha visto que han apoyado a mucha gente y han lanzado a mucha gente, no nomás aquí, sino en México y en Colombia. Y tengo un orgullo que ustedes van a poder escuchar hoy, en este día, nuestro testimonio. La señorita, un por favor, Marilyn Montes. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Gracias por tenerme en la llamada. Igual, como dijo el señor Roger Velasco, yo le tengo mucho respeto a él y por eso, cuando me comentaron sobre esta llamada, les dije, claro, quiero participar. Yo tengo cinco años en la empresa con mi pareja Iris y Acosta. Y ya tenemos cinco años, empezamos. Cuando yo empecé, yo trabajaba para una empresa de seguro médico en Huntington Beach. Y a la misma vez estaba yendo a la universidad para estudiar negocios, porque siempre quería empezar un negocio. El problema era que no sabía cómo, ¿verdad? Y no tenía tiempo, no tenía dinero para invertir. Pero yo sabía que la mejor opción para tener un futuro mejor era construir un negocio. Entonces, la persona que me enseñó a mí el negocio es mi primo hermano, que es mayor que yo. De hecho, él me invitó a su casa. Yo pensé que iba a ir a una carne asada. Y resultó ser una presentación de negocio. Y ese día, literalmente, mi vida cambió, porque escuché conceptos que cambiaron mi forma de pensar. Escuché sobre ingreso residual. Escuché sobre que las personas que tienen éxito en la vida siempre piensan a largo plazo, ¿verdad? Y ahorita estamos más emocionados que nunca, porque el negocio está creciendo rápido. Hay muchos cambios que ha hecho la empresa. Y ahorita, aunque mucha gente esté en casa, y aunque mucha gente está perdiendo sus trabajos desafortunadamente, muchos negocios están cerrando. El de nosotros sigue creciendo, porque todo lo puedes hacer desde este medio de Zoom. Puedes construir un equipo, puedes construir una red de clientes, y generar ingresos por esa red de clientes mes tras mes. Entonces, ya muchos líderes lo han hecho en México, en Colombia, en Perú. Esos fueron los primeros países latinos. Y ahora nos toca aquí en Estados Unidos a los latinos crecer. Y si usamos esta herramienta de Zoom, trabajando junto de los líderes, sabemos que en este tiempo que es difícil para muchos, nosotros como líderes podemos tomar ventaja, trabajar, enfocarnos y crecer esto muy grande, ¿verdad? Entonces, es todo. Gracias por tenerme en la llamada, Roger. Gracias, muchas gracias. Aunque no se escucha, un gran aplauso a Marilyn Montes por todo lo que hace por nuestro mercado. Una tremenda líder. Ha tenido la bendición de estar trabajando con ella. Y yo sé que va a ser unas cosas muy, muy grandes. Va a ser de las gigantes, ella y su pareja, Iris Acosta. Hay otra persona que también en la línea, que queremos extraer al enfrente, para que ustedes aprendan y escuchan a esta persona. Ha tenido el placer de conocerla, conocerlo, perdón. Más o menos un año lo ha conocido a esta persona, pero el poco año que lo ha conocido, me siento como es como un hermano, un cuate, pero también es un tremendo líder. Trabaja en el norte de California. Está expandiendo, no es nomás aquí. Tiene una organización que le está fluyendo tremendamente en Colombia ahorita, y en Perú, tiene organización en México, tiene organización en Colombia, y ahorita en México está teniendo mucha producción. Entonces, quiero que escuchen un poquito de nuestro director regional, Urban Herrera, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Roger? Un placer. Gracias por tenerme en la llamada. Antes que nada, le quiero dar gracias al señor Roger Velasco, a Mary, a la señora Perla Bernal, por poner esta gran presentación para todos nosotros, los latinos, porque como el señor Velasco lo acaba de comentar, él, al lado de los demás líderes, han tenido tanto éxito en desarrollar este negocio aquí en los Estados Unidos y en otros países, pero a veces nos olvidamos de los latinos que todavía estamos aquí en los Estados Unidos. Y solo le quiero dar las gracias a ellos tres líderes por poner esta llamada. So, Roger, muchísimas gracias por el comentario. Y sí, yo me siento ya como un cuate tuyo, de ya tenemos casi un año conociéndolos. Y les puedo decir, muchachos, para mí conocer a Roger fue una, fue algo fenomenal, porque yo me acuerdo cuando era pequeño y lo miraba en la televisión de los Power Rangers y ahora poder trabajar al lado de él, eso ha sido una bendición. Pero para las personas que no me conocen rápidamente, mi nombre es Irvin Herrera, soy director regional con la compañía. Tengo más o menos tres, tres años y medio, voy para cuatro años con la compañía. Y te puedo decir que yo no soy nadie en especial. Cuando inicié el negocio, yo era gerente de ventas, vendía muebles y cuando alguien me enseñó esta oportunidad, la tomé por la única razón que cuando nosotros crecemos desde pequeños, siempre nos dicen que tenemos que estudiar, tenemos que tener un buen trabajo y jalar nos vaya bien en el futuro para mantener a nuestra familia. Yo hice exactamente lo que me dijo mis padres. Fui a la escuela, decidí empezar a trabajar, seguí subiendo los rangos en un trabajo tradicional, pero me di cuenta que no tenía el tiempo para estar con la familia. Eso fue entonces cuando decidí buscar otra manera de generar ingresos y gracias a Dios tuve el placer de conocer a una vicepresidenta que es ahora la señora Driscoll, hace tres años y medio. Me dio la oportunidad de escuchar esta información y desde entonces hemos empezado a desarrollar este negocio. Te puedo decir que yo he crecido este negocio aquí en California, en México, Colombia, ahora estamos aperturando Perú y un muchacho de 31 años de edad que no fue al colegio, que no tenía, como se dice, historial de negocios, ha podido lograr lo que he logrado en este negocio y es gracias al sistema que tenemos, es gracias a los líderes como los que están escuchando esta noche y es simple, muchachos, entiendan el concepto. Generar un ingreso de un servicio que tienes años pagando, sigues pagando y no vas a dejar de pagar. Como muchos de los líderes comentaron, en este momento estamos en un momento histórico en el mundo donde personas están dejando de trabajar, hay compañías que están cerrando y que creen que todas las personas que están en casa, compañías que no estén abiertas siguen usando el celular, siguen prendiendo la electricidad y siguen viendo la televisión y hoy tú tienes la oportunidad de ser pioneros como latino aquí en este país desarrollando un negocio desde casa, desde casa. Toma la oportunidad. Cuando yo veí esta oportunidad me decían tres preguntas y quiero que te las hagas tú. Una, ¿todo esto tiene sentido? Claro que sí. Ganar dinero de algo que ya estás pagando. Dos, ¿te ves tú aprendiendo cómo desarrollar esto desde tu casa? Sí. Tres, ¿tienes a alguien que te va a apoyar? Claro que sí. Tienes a los líderes que están haciendo el trabajo por ti mismo esta noche y lo vamos a seguir haciendo para tu desarrollo. Con eso, muchachos, los dejo. Fue un placer estar en la llamada y quiero conocer a cada uno de ustedes en los siguientes eventos que vamos a seguir teniendo. Roger, muchísimas gracias. Gracias, Erwin. Bueno, un gran aplauso también por tu testimonio y todo lo que has hecho por la gente y el liderazgo aquí en ACN. Bueno, vamos a cerrar. 30 segundos, rápido. Como lo dice Erwin, ¿qué está pasando ahorita? Ya saben lo que está pasando. Se nos estancó todo. Y mientras otros negocios están cerrando, las empresas están yendo a banca rota. Todo se está cayendo. Todo el mundo tiene miedo y anda buscando oportunidades. Todo el mundo necesita ahorita ahorrar dinero y ganar dinero, amigos. Tenemos una gran bendición en nuestras manos que podemos empoderar a otra gente. Todo lo que viene de frente para nosotros es muy grande. Aparece que aquí en California ya las reglas de las reformas energéticas ya se abrieron. Nomás están escribiendo las reglas para que nosotros podamos ofrecer electricidad. ¿Qué tan grande va a ser eso? Grandísimo. Yo estoy mirando ahorita al momento lo que está sucediendo en otros países, en otros estados, perdón, como Illinois, en Nueva York, y estas personas que están ganando estas ganancias tremendas y vienen de construcción, vienen, son taxistas, son personas regulares que tienen 24 horas en el día, igual que nosotros. Dos piernitas, igual que nosotros. Un corazón, igual que nosotros. Y están ganando unas ganancias muy importantes. Entonces, yo lo miro como evidencia a lo que viene aquí, California. Pero no me va a pasar para las personas que nos pongamos a trabajar, para las personas que no hagan excusas y en vez de ser excusas, busquen soluciones en cómo crecer esto desde su casa. Van a tener todo el apoyo. Ya lo escucharon a Urban, ya escucharon a Marilyn Montes. Van a tener todo el respaldo, todo el respaldo de ACN, todo el soporte, todos los líderes, todos tus webinarios, toda la herramienta que tú necesitas para lanzar esto. Ahora lo único que falta es tú. Si me das una oportunidad, dile para ti, dile a la persona que te invitó a este webinario que tú eres la persona, el líder, que esa persona es el líder que tú quieres que enfoque su tiempo en tú. Tú dile, yo soy tu líder, yo quiero que te enfoques su tiempo en mí, yo voy a trabajar muy duro porque mi familia merece esto. y otras personas a través nomás se miran como clientes al momento. Está bien, te ahorramos dinero, dile al líder que te ahorramos dinero, te vamos a ahorrar dinero en tus servicios, no hay cuidado, entendemos que todo es con tiempo y ¿sabes qué? Te vamos a volver a invitar en 30 días o algo para ver si en 30 días hay situaciones diferentes. Y para las personas que esto para ellos está bien, lo entendemos, pero si no tú, ¿a quién conoces que le gustaría ganar facturas de celular y energía a nivel mundial? Si tú conoces a alguien, por favor, pásanos la referencia, nosotros hablamos con ellos y muchas gracias por tu tiempo. Con todos los líderes, de parte de todos los líderes, Marilyn Montes, Mr. Urban Herrera, Perla, el señor, el muchacho que nos está ayudando con los slides, toda la gente, todos los líderes que colocaron esto, le damos las muchas gracias y bienvenidos a todos a ACN. Nos vemos a mero arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!